Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edena Arroyo Webster y soy psicóloga de la Ciudad de México. Les quiero contar de mi trayecto para recibir el diagnóstico de narcolepsia y las cosas que pasé. A mis 14 empecé a soñar de forma extraña, pero no era algo de lo que me quejara o de lo que tuviera algún inconveniente porque podía escapar de la realidad muchas veces muy fácilmente. Pero en la preparatoria empecé a quedarme dormida en las clases que me gustaban y las que no me gustaban por igual y eso empezó a ser un problema. La maestra de psicología recibió aviso de esto y me refirió a un instituto de neurociencias para que me hicieran una evaluación. Pero yo pensé que como en ese momento yo ya iba con un especialista, ya que iba con un psiquiatra que trataba una depresión, pues podía tener respuesta de él. La respuesta que obtuve fue que yo no me esforzaba lo suficiente y que por eso tenía sueño todo el tiempo porque no hacía suficiente ejercicio, no comía lo suficientemente bien y pues básicamente no era suficiente todo lo que hacía para que yo estuviera bien. Claro que mis hábitos no eran perfectos, a los 16 los hábitos de quién son perfectos, pero pues yo no tomaba, no salía entre semana, no hacía muchas cosas que mis compañeros hacían y aún así tenía más sueño que ellos. Ya, el tiempo siguió, hice otras actividades, hice otras cosas, viví mis hipersomnias como una cuestión de personalidad más que un problema, hasta que al empezar a ir a la universidad empecé a chocar. Yo manejaba y pues era algo que me asustaba mucho porque ahí no solo era mi vida, sino la vida de otras personas. Mi respuesta fue dejar de manejar, pero pues eso también representaba otros problemas de llegar tarde a clase o no llegar porque me quedaba dormida. Muchas cosas empezaron a pasar en la universidad y fue que mis profesores me guiaron para recibir atención. En ese momento también iba con otro psiquiatra que una vez me vio dormida en la sala de espera y me vio tan profundamente dormida que dijo, esto no es normal. Entonces me mandaron a una clínica de sueño. En esa clínica de sueño no pude recibir la atención pues que quería. Pensé que podría ir a otra clínica que me habían recomendado, que la lista de espera era mucho menor. Entonces tuve mi valoración por la polisomnografía y por la prueba de latencias múltiples. Pero no salió nada contundente porque no retiré medicamentos. No me dijeron que tenía que retirar un medicamento que yo tomaba en ese entonces para la depresión, pero que también enmascaraba otras parasomnias. Entonces no se pusieron de acuerdo el psiquiatra y el neurólogo de la clínica. Uno dijo narcolepsia y el otro dijo hipersomnia idiopática, que aprendí después, es una palabra médica para decir que yo tengo mucho sueño y ellos no saben por qué. Pero pues me dieron medicamento y empecé con ese medicamento aún sin saber de qué era lo que tenía. Pasaron a los años y cuando acabé la universidad, un profesor me dijo que podía ir con un colega suyo que era especialista en trastornos de sueño. Este médico, el doctor Reyes Aro, me atendió y escuchó todos mis síntomas, toda mi historia y me dijo que yo padecía narcolepsia y que me cambió un poco los medicamentos y desde ahí ya tengo un mayor entendimiento de lo que he pasado. También me ayudó el ir a grupos de otras personas con narcolepsia. Desgraciadamente estos grupos están en inglés y son de Estados Unidos. Entonces, pues es algo que aquí en México apenas estamos empezando a tratar de organizar. Y pues bueno, aunque este haya sido un trayecto largo, ha sido un trayecto que pues no es nada trágico porque he tenido el apoyo de mis padres, porque gracias a Dios no maté a nadie mientras manejaba. Los golpes que recibí al cabecear fueron golpes muy, muy suaves. Pero pues hubiera sido mucho más fácil si a los catorce hubiera, a los quince, perdón, hubiera seguido lo que me dijo mi maestra que no era normal y que debía haberme revisado. Para mí es un gran orgullo y un gran placer el estar aquí en esta mesa junto con un grupo de amigos y compañeros de trabajo. Estamos con la mesa directiva de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Ya los conocen, pero como quiera me gustaría aprovechar para presentarlos. Con nosotros está el doctor Ricardo Bello Carrera. El doctor es médico internista, neumólogo, especialista en trastornos del dormir, además de que tiene una maestría en administración de sistemas de salud. A la par también está la doctora Maritza Sandoval. La doctora es psiquiatra, especialista en medicina del dormir, además de que tiene un área de especialidad en terapia cognitiva conductual para el insomnio. Ella está en Querétaro. Y por último está el doctor Rafael Santana. El doctor Rafael es médico, él es especialista en rehabilitación neurológica, además de que tiene una amplia experiencia en todo el tema de los trastornos respiratorios del dormir. Es la que actualmente preside la clínica de trastornos de sueño de la UNAM. Yo soy el doctor Gabriel Cruz. Yo soy otorrinolaringólogo, soy especialista en medicina del dormir. Yo me encuentro en la ciudad de Saltillo. Y bueno, pues sin más, vamos a dar inicio a esta charla. Y básicamente el título me gustó mucho. El título es La Odisea del Diagnóstico de los Trastornos del Sueño. Y bueno, pues es una palabra que definitivamente representa y califica bastante bien lo que sucede. No nada más en México, sino en todo el mundo. Entonces, ¿por qué una odisea? Pues básicamente la prevalencia de los trastornos del sueño es muy elevada. Basta mencionar algunos para darnos una idea del tamaño del área de oportunidad que tenemos aquí. Por ejemplo, la prevalencia del insomnio en México, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud, es de alrededor del 18%. Entonces, otra área de oportunidad es los requerimientos o el tiempo de sueño que tiene la población. Y en esa misma encuesta se encontró que alrededor de 30%, 28% de los adultos en México duermen menos de 7 horas. También hay otros trastornos respiratorios, como por ejemplo el síndrome de apnea obstructiva del dormir, en donde también en nuestro país se estima que la prevalencia, o más bien el riesgo de padecer apnea de sueño, es de alrededor del 20% de la población adulta. Y estas prevalencias van a incrementar porque sabemos que la apnea de sueño va muy de la mano de la carga de sobrepeso y obesidad, así como también de una población que va envejeciendo. No hay que olvidar mencionar el síndrome de piernas inquietas, ya también se trató en el programa académico de este evento cultural, que es de alrededor del 4 al 14% de la población a nivel mundial, y una mención especial a la narcolepsia. La narcolepsia, también la licenciada Eden ya nos mencionó un poco la odisea que viven los pacientes, o las personas que sufren este tipo de diagnósticos o de trastornos, es de alrededor de uno en cada 2.000. Obviamente estas prevalencias varían de un lugar a otro, pero bueno, son bastante frecuentes. Entonces, nos estamos encontrando con un gran problema. Este tipo de trastornos influyen y afectan a un porcentaje muy elevado de la población, tanto de adultos y niños. Y tenemos problemas en cuanto al número de centros que están especializados y enfocados a atender este tipo de situaciones, tanto a nivel institucional como a nivel privado, y también el número de especialistas que tienen la capacitación o que estamos atendiendo esto. Entonces, pues Ricardo, ¿qué opinas desde el punto de vista, o en tu formación como internista, en tu formación como neumólogo, en tu formación como especialista en sueño? ¿Qué tanto tiempo se dedica a este tipo de trastornos en la formación? Y en tu experiencia, las instituciones en las que has estado laburando, ¿qué áreas de oportunidad o qué opinas de esto? Buen día a todos. Gracias, doctor Santana, la mesa organizadora de este programa, muy nutrido, ya prácticamente al término. Temas diversos, como ya comentó Gabriel. Y pues bueno, es para mí un gusto estar aquí con ustedes. A mí me gustaría empezar con que tenemos que hacer toda la labor de que marzo sea el mes del sueño. Así como en su momento existen diferentes conmemoraciones en los diferentes meses que son importantes, todas son importantes, vamos a tratar de que marzo sea el mes del sueño. Para eso, esta sinergia de la UNAM y la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, que somos los que estamos ahorita. Y pues bueno, la clasificación internacional de los trastornos del sueño, sabemos que son siete grandes grupos. Algunos más prevalentes, otros menos prevalentes. La realidad es que el especialista en sueño tiene que ver todos. En cuanto a mi formación de neumólogo, yo estoy obligado a ser el experto en los trastornos respiratorios del sueño. Y dentro de los trastornos respiratorios del sueño, si bien el más conocido es la neostructiva del sueño, existen otros trastornos que también son importantes, no tan prevalentes, pero que el médico en la respiración o especialista en la respiración es el encargado del diagnóstico. La neostructiva del sueño, con mucho, es el más conocido. La gente que ronca y deja de respirar. Todos hemos visto en la calle algún paciente con obesidad que se queda dormido. Y nos parece gracioso. Y siempre digo, romantizamos la medicina en muchos trastornos, pero lejos de ser gracioso es peligroso. Esos pacientes tienen un riesgo muy alto de sufrir un accidente. El problema, al igual que en México, Latinoamérica y en muchos países, es el tiempo del diagnóstico. Si bien ya identificamos algunas causas clínicas, creemos que es normal, lo romantizamos, ahora el proceso de diagnóstico nos lleva un poco de tiempo. Una vez que el paciente logra acceder a una clínica de sueño y que si tiene la suerte de encontrarse con un especialista y le hace un abordaje simplificado que acorta tiempo y dinero, pues a lo mejor en algún momento puede acceder al tratamiento. El tratamiento es otro problema porque los costos en la aseguranza en México y la aseguranza en otros países a veces es complicado. Estamos en este proceso de tratar de que con un estudio de costos, costo-efectividad en México, que eso está bien probado en todos los países, el acceso al tratamiento del apnozo obstructivo y del sueño sea más sencillo. La institución pública, como el IMSS o el ISTE, te lo provee, pero los que no tienen acceso a este tipo de instituciones tienen que pagar el costo. Y tenemos datos de otros países como Estados Unidos, pero la aseguranza en Estados Unidos y la aseguranza en México es muy diferente. Entonces tenemos que hacer todo el proceso para que sea más fácil acceder al tratamiento en México. Y la Academia Mexicana de Medicina del Dormir va a trabajar en estos protocolos para que sea más fácil en la institución pública y privada acceder al diagnóstico y al tratamiento y la aseguranza lo pueda pagar. Sin duda eso es algo importante, ¿no? Lo que estás destacando que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para un problema tan complejo, a las diferentes partes involucradas, ¿no? Hay un tema muy importante de políticas de salud pública. Hay un tema muy importante de las compañías aseguradoras. Otro tema es los proveedores. Ahorita el entorno, precisamente, hay un desabasto tremendo en cuanto a los microcomponentes. Eso mismo que ha estado afectando la disponibilidad de vehículos nuevos o que ha estado afectando la disponibilidad de equipos terapéuticos de presión positiva como los CEPAPs o los equipos que se utilizan en ventilación mecánica no invasiva, es algo que también ha convertido esta odisea en algo aún mayor, ¿no? Porque incluso pacientes que ya pasaron todo lo que en ocasiones es un viacrucis, ¿no? De diagnóstico y de abordaje y de prescripción, se topan en esa parte, en ese embudo en el que no llegan a conseguir los insumos, ¿no?, que se requieren para tratar esta parte. Rafa, en la clínica de sueño, la clínica de trastornos de sueño de la UNAM, ¿cómo están afrontando esto? ¿Qué es lo que le toca a ti ver día a día? ¿Los pacientes que llegan con ustedes? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar geográficamente? ¿De dónde vienen? Porque es otro problema. No en todos los estados de la República hay representación de centros especializados en esto. Entonces, ¿a ti qué te toca ver? Pues saludos, es un honor participar en esta mesa y definitivamente es una situación compleja. Nos toca en la clínica de trastornos de sueño, que está abierta a todo el público, pues sí, tenemos la atención a pacientes no solo del área metropolitana, sino del resto de la República y, por supuesto, esto en últimas fechas con la COVID-19, ¿verdad? con la contingencia sanitaria, pues se implementó algo que estábamos atrasados porque ya en otras latitudes se realizaba, que eran los sistemas de telesalud, y eso ha permitido tener, ampliar el abanico de, ¿cómo se llama?, de posibilidades, en el sentido de que abarcamos a población de toda la República y, penosamente, pues muchos tienen que desplazarse a hacerse estudios a la Ciudad de México porque precisamente en sus estados no cuentan con clínicas debidamente instaladas. Y, pues, esto es una, esto lo que demuestra es que estamos, pues, ante una rama nueva de la medicina que tiene poco tiempo de haberse desarrollado. Por una parte, los profesionales del área de la salud, y no nos debemos de limitar a los médicos, sino estamos hablando de psicólogos que tienen más tiempo de experiencia de formar recursos en sueño que los propios médicos. Pero enfermeras, este, nutriólogos, etcétera, la gran parte de sus carreras no incluyen aspectos de sueño, de la importancia de sus trastornos. Y tal vez esta sea la palabra clave. Estamos hablando de trastornos, de clasificación de los trastornos del sueño. Y trastornos no es sinónimo de enfermedad. Trastornos es, realmente sobrepasa el aspecto, o los términos biomédicos. Porque estamos hablando de situaciones de larga evolución, este, poco conocidos, y ese es el caso de muchos de los trastornos. Y que hay una respuesta, pero que depende precisamente, decías, de, de, pues, de las propias políticas de salud, ¿no? Este, qué se puede abarcar, qué no se contempla en la ley, qué las aseguradoras no consideran. Entonces, eso lo hace poco accesible a gran parte de la población. Pero un dato que me gustaría compartir, que, que busqué en la mañana, fue, bueno, qué tanta, porque la medicina se basa en evidencias. Entonces, tenemos plataformas específicas para, este, de búsqueda, ¿no? Y la más famosa, PutMed, si nosotros buscamos el término Sleep Disorders, encontramos al día de hoy, pues, 126,471 citas. Si nosotros ponemos filtros para saber, bueno, en los últimos 10 años, en humanos, ¿qué cantidad de esa información se ha generado? El 43.7. ¿Cómo podemos exigirle a otros profesionales, en otros tiempos, que hablasen de medicina y de trastornos del dormir, si no existía información? Es algo nuevo. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Este, tenemos profesionales que no fueron formados en sueño, que tienen que actualizarse, por supuesto, incorporar, estos nuevos conocimientos que tenemos, este, en medicina, y que, al menos, en la clínica, en las clínicas universitarias, y por supuesto, la clínica de trastornos del sueño de la UNAM, que tiene, acaba de cumplir 24 años de existencia, pues sus funciones son, evidentemente, como una unidad mixta, pues la parte asistencial, a todo público abierto, desde prematuros, hasta pacientes mayores de 100 años, la docencia, la formación de recursos, la participación, que hacemos ahora con la academia, precisamente, este, en diplomados, cursos, para formar a los recursos, este, recursos humanos, la parte de la investigación, que la UNAM tiene, desde la década, de los 60's, que fue el boom, de la investigación básica, en sueño, pues por supuesto, referencias muy importantes, y hoy en día, igual, este, la investigación continúa, la divulgación de la ciencia, que es lo que estamos haciendo, en este momento, este, hablar de los, de los problemas, ¿no? y esa experiencia, pues hoy, se le suma, y pues la innovación, esto que tenemos que estar haciendo, en épocas de, de la COVID-19, y de tener nuevos sistemas, de telesalud, de, decía el doctor Ricardo, estudios, este, simplificados, estudios a domicilio, que se pueden realizar, este, que pueden complementar, parte de los estudios, disminuir los costos, porque si algo, este, en realidad, se ha incrementado, pues eso sí son los costos, de, de la atención, y, y, tal vez la inflación, platicaba con el doctor Gabriel, hace unos instantes, pues tal vez la inflación, la inflación esté, alrededor del 8%, sí, pero en los insumos médicos, es arriba del 40, yo diría que el 50, al menos, en el que voy a comprar equipos, hoy en día, comparándolos previo a la pandemia, están al doble, de costo, de, de lo que se tenía, en ese periodo. Eso también abona, ¿no?, a la odisea, que la administración y gestión, ¿no?, de los diferentes centros, que se especializan, en tratar a los pacientes, con problemas del dormir, presentan, pues obviamente, retos nuevos, ¿no?, y el COVID vino a, a ser más latente esto, ¿no?, lo veíamos, en los tiempos de pandemia, las instituciones, principales, emitieron sus lineamientos, de protección del personal, que atendía a los pacientes, ¿no?, se establecieron guías, de protocolización, para atender primero a los pacientes, de mayor riesgo, y vaya que hemos estado viendo, en problemas tan prevalentes, pues una coexistencia, de diferentes trastornos, ¿no?, y muchas veces, podemos tener el paciente, que tiene, un problema, por ejemplo, de, apnea de sueño, junto con un síndrome de piernas inquietas, pero además, tiene un insomnio comórbido, y eso va haciendo que, el abordaje completo, de estos pacientes, deba de ser, o involucre, ¿no?, especialistas de diferentes áreas, un equipo multidisciplinario, integrado, y no es casualidad, ¿no?, que, en los que estamos aquí presentes, pues abarcamos, precisamente, ¿no?, diferentes disciplinas, que confluimos, ¿no?, en el manejo de los, de las personas que tienen problemas de sueño, este, Maritza, desde, igual, Maritza, ella está en Querétaro, y Maritza tiene, una experiencia muy amplia, y vasta, ¿no?, en tratar a los pacientes que tienen insomnio, tanto de forma con farmacología, sin farmacología, pero también pacientes con problemas comórbidos, ¿no?, afectivos, entonces, desde tu enfoque, Maritza, ¿cómo has visto esto?, ¿cuáles crees tú que sean, las áreas de oportunidad, qué representan estos grandes retos, en los pacientes que, que atiendes de forma, pues, cotidiana, ¿no?, tu día a día. Claro, hola, me da un gusto enorme estar con todos ustedes, para mí es un placer compartir estos momentos, y platicar de cosas que a todos nos apasionan, ¿no?, si algo que, algo que nos caracteriza a los que estamos en esto de medicina del sueño, es que nos apasiona esta área, creo que efectivamente hay varias cosas que tenemos que tomar como áreas de oportunidad, voy a retomar un poco de lo que han dicho cada uno de ustedes, en donde efectivamente la atención no es tan fácil, ¿no?, realmente para el resto del país, se concentran mucho en la Ciudad de México, entonces, si empezamos planteando esto, no nada más pensando en que somos pocas las personas que nos dedicamos a medicina del dormir, sino que hay pocas clínicas especializadas para esto, pues la atención todavía es más complicada para el paciente, en la cuestión de psiquiatría, desde mi área de donde yo atiendo a los pacientes, podemos observar también que hay un retraso muy importante en la atención, en la cuestión de la psiquiatría, también hace que el paciente tarde mucho tiempo en llegar con nosotros, hace algunos años se estimaba que más o menos el promedio para que llegara con nosotros era de ocho años, entonces, actualmente todavía existe este estigma, y aunado a esta poca posibilidad del paciente de atender las cuestiones de insomnio, de alguna otra alteración del sueño, de trastornos del movimiento, de alguna de estos trastornos del sueño que ya estaban mencionando, pues todavía es muchísimo más complejo, quiere decir que existe probablemente varias barreras para que lleguen con nosotros, en algunas ocasiones a mí me llegan a preguntar, yo no sabía que era tan bueno venir con el psiquiatra, vienen por insomnio, y encontramos que el insomnio es parte de algunas de las enfermedades que tienen, pero sabemos que el insomnio la mayoría de las veces viene con algunas otras comorbilidades, más o menos un 96% de las personas que vienen por insomnio tienen una comorbilidad, no nada más tienen insomnio, y de las más prevalentes son trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, algún otro trastorno del sueño, apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas, movimiento periódico de extremidades, actualmente vemos mucho trastornos del sueño del ritmo circadiano, narcolepsia, hipersomnias, o sea hay un abanico realmente bastante amplio, y entonces esta odisea que llega a tener el paciente, la verdad es que es cansada para ellos, cansada también para la familia, porque deteriora muchísimo la funcionalidad, y es otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, que la funcionalidad de una persona que no está durmiendo bien se ve mermada, se ve mermada en la cuestión académica, en la cuestión laboral, y es algo que también tenemos que tomar en cuenta, estas iniciativas que está tomando la academia para generar un impacto importante en el reconocimiento de estos patrones del mal dormir, e informarlo a la sociedad, creo que es de gran importancia, porque justo esta importancia en donde sensibilicemos a la población en general, que dormir bien es una necesidad, y es algo que nos va a beneficiar en cuestión de nuestra salud, eso es algo que va a impactar favorablemente en la salud pública, en políticas de salud pública, en donde vamos a voltear a ver otra vez al sueño, como algo sumamente importante, entonces la divulgación que hace la academia me parece que es algo importantísimo, porque esta divulgación no nada más se queda en la población general, sino que se pueden empezar a generar estrategias, como las que mencionaba el doctor Bello acertadamente hace rato, en donde se pueden empezar a evidenciar mediante algunos estudios muy específicos, de costo-beneficio, en donde podemos identificar cuál es el costo que generalmente representa una salud, perdón, una enfermedad, contra algo que podemos prevenir en algún momento, entonces esto tiene un impacto, no nada más en una cuestión de nuestra clínica diaria, sino también un impacto en la salud pública, se pueden hacer un montón de cosas para poder promover estrategias que ayuden a que estos costos tan elevados, por ya estar enfermos o por tener complicaciones, por no haber atendido algún padecimiento de manera importante justo en el momento, pues se puede beneficiar mucho de estas situaciones. Actualmente estamos viendo que los trastornos del sueño, también tenemos que hacer un poco de modificaciones también por la situación actual en la que estamos, si bien la pandemia ha hecho que nuestro trabajo cambie, que como mencionaba el doctor Santana, tengamos que hacer uso de las estrategias de tecnología, de estrategias en diferentes sentidos, también hace que cambien un poco las formas de presentación de la enfermedad, y eso lo iremos viendo conforme vayan pasando los años, es muy importante las asociaciones que encontramos del COVID con algunos trastornos del sueño, específicamente insomnio, apnea del sueño que son las más prevalentes, generalmente estamos encontrando que este virus, esta enfermedad está modificando algunas cosas de estas enfermedades que nosotros ya conocíamos, y que incluso a veces tenemos que hacer algunas estrategias para tratar de reaccionar ante estos cambios que estamos viviendo, que si bien los hemos vivido en algunos otros momentos, ahorita son demasiado rápidos, son tres años que ya llevamos, estamos entrando al tercer año aquí en México de la pandemia, en donde hemos aprendido muchísimo, pero también nos hemos expuesto a diferentes retos, a estos retos que necesitamos ir sobrellevando día a día, y creo que estos retos los tenemos que hacer en conjunto, como bien decían hace rato, de una manera multidisciplinaria, en donde cada uno aportemos desde nuestra expertiz, la posibilidad de ir atendiendo cada vez mejor a esta población. Sí, mucho que hacer. Ricardo. Gracias, Gabriel. Gracias a mis compañeros. Y parte de renunciar el problema es establecer propuestas. ¿Qué proponemos o qué propone la ACA? El principal obstáculo que encontramos al inicio de identificar a los pacientes es la formación de recursos personal realmente entrenado. Si bien algunos enfoques, cada clínica tiene un enfoque muy específico, si hay un neumólogo es más respiratorio, si hay un neurólogo es más enfocado a problemas neurológicos, si hay una psiquiatra más enfocado a psiquiatras, la realidad es que entre nosotros nos podemos ayudar para resolver los problemas. El punto es de que nos ha rebasado la cantidad de pacientes, somos muy pocos, tienen que acercarse a la academia, el personal médico, el personal técnico que quiera entrenarse en sueño es el pilar fundamental para resolver este tipo de situaciones. Y no solamente un entrenamiento temporal, sino que realmente tienen que tener todas las herramientas y todos los recursos para que sea válido su conocimiento y su entrenamiento en sueño. Los técnicos que es la columna vertebral de cualquier clínica de sueño a veces adolecen de algunos principios básicos, la academia para eso está. Entonces mi sugerencia es acérquense a instituciones como la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, alguna clínica de sueño, algún profesional de sueño como los que estamos aquí presentes y todos los que se han presentado a lo largo de esta mañana en el foro para que reciban toda la información y quien quiera entrenarse, bienvenidos. Gracias, Gabriel. Entonces, como hemos estado viendo, igual con los que llevan más tiempo en este ámbito, con los que fueron los pioneros en desarrollar el campo de la medicina de sueño en México desde los años 60s, en la parte de investigación, en los 80s, cuando 90s, cuando se fueron abriendo los primeros centros de laboratorios de sueño como tal en México y en el mundo, es que falta precisamente vincular esa parte de investigación básica. En México se siguen, hay excelentes grupos de investigadores que están haciendo aportaciones de peso a nivel mundial y precisamente necesitamos hacer más visible eso, tratar de tener ese círculo cerrado porque precisamente de ahí se genera la información que va moldeando tanto a los recursos que se van capacitando como también va moldeando el quehacer cotidiano. Hay una plática muy interesante, está en la página de la Academia de Medicina del Dormir, precisamente que es el rol de los determinantes sociales en medicina del dormir. Y ahí un mensaje que a mí me tocó de forma muy profunda de la doctora Lourdes del Rosso, es que precisamente todo lo que estamos mencionando ahorita de clínicas, formación de recursos, es una parte medular, pero representa mucho menos de la mitad del impacto que podemos tener a nivel individual. Tenemos que tomar especial atención al resto de los factores. México es un país con un problema de desnutrición tremendo, es un país en el que hay una polarización y una desigualdad bastante importante y todos estos determinantes sociales definitivamente influyen en la forma en la que dormimos. Entonces, este tipo de eventos de divulgación sin duda forman una pieza indispensable a la hora de tratar de tocar a la manera individual cómo duerme un individuo, más bien tratar de optimizar el enfoque en el que tenemos aquí en esta parte. Si bien igual dentro de nuestro entrenamiento como médico general o a nivel de especialidad, por ejemplo, tocamos muy poco el tema de medicina del dormir y tocamos muy poco esta parte de la importancia del diagnóstico y el abordaje de los pacientes, creo también que una pieza clave en esto son los médicos de primer contacto y no nada más médicos, también han cobrado mucha relevancia a nuestros colegas especialistas en medicina dental, de sueño, también nuestros colegas psicólogos en detectar y discriminar riesgos o detectar a estos pacientes porque en enfermedades tan prevalentes como las que mencionamos, la labor de diagnosticar a los pacientes o de sospechar que existe un problema debe de empezar en todos los ámbitos del sistema de salud. Rafa. Sí, definitivamente. Yo creo que debemos de partir, mencionaban los compañeros, de que es un problema de la sociedad, de esta sociedad, o sea, hay un desprecio por el dormir en el sentido de quitar la importancia. Para empezar, eso nos mete en el gran problema. Nos preguntan, ¿cuál es el peor de los trastornos en el dormir? No dormir. O sea, la restricción, no la privación, porque la privación es una tortura, ¿no? Y sabemos que es utilizada por ejércitos, etc. Pero es el problema de la restricción. Hoy una noticia, ¿no?, de primera plana ante este contexto de la invasión a Ucrania, y el riesgo de que la planta de Chernobyl precisamente sufra alguna alteración porque eso va a provocar un problema terrible de radiación a toda Europa. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue el origen de que fallara la planta? Dentro del análisis que se ha hecho de esa catástrofe terrible que no ha terminado, que simplemente se encapsula, ¿verdad? Se le pone un dome cada cierto tiempo. Fue precisamente los problemas de turnos de la gente que trabajaba en ella. Es decir, estaban sometidos a turnos terribles de trabajo, y cuando tú estás sometido a turnos terribles de trabajo, turnos prolongados, turnos rotatorios, la posibilidad de cometer errores se incrementa. Y los errores pueden provocar esto, o el tener un accidente y derramar petróleo como el Exxon Valdés, o enviar un cohete, ¿verdad? O querer enviar una nave espacial y que sufra consecuencias. Y en el análisis se nota que hubo errores humanos y que estaban sometidos a este tipo de turnos, y es lo que nos está obligando a nuestra sociedad. Yo veo que pegan el grito en el cielo por el cierre de las escuelas, y estoy contextualizando lo que vivimos hoy en día, que creo que a todos nos interesa, ¿no? Se pone por otra parte un grito en el cielo porque se cierran las escuelas de tiempo completo. Definitivamente, debe tener consecuencias cada acción que tenemos. Pero hoy resulta que tienes que tener a un niño desde muy temprano en las escuelas, cosa que no sucede en países que tienen, por supuesto, niveles educativos superiores al nuestro, pasan menos tiempo en la escuela. Y la calidad de educación es totalmente diferente. Aquí se vuelve en una guardería porque los padres tienen que tener, incluyo a los profesionales del área de la salud, que en la mañana trabajamos en una institución y en la tarde, ¿cómo se llama? Tienes que trabajar en otra. Turnos prolongados de trabajo. Y la pregunta es, si tú estás trabajando, ¿quién educa a tus hijos? ¿Quién prepara tus alimentos? ¿En qué horario realizas ejercicio? ¿En qué horario te diviertes? Porque esa es nuestra sociedad. Y entonces alguien sale perjudicado porque tienes que robarle tiempo. Y suele ser precisamente a este fenómeno que es fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, le robamos tiempo al dormir. ¿Quiénes? Todos. E incluye a la población que esté en desarrollo, a nuestros hijos, a los niños, que tiene repercusiones terribles y, por supuesto, van a tener manifestaciones diferentes a las que tienen los adultos. Tendrán problemas de conducta, hiperactividad, déficit de atención, pero su rendimiento se va a ver mermado. Por supuesto, en la escuela y eso no es bueno para el futuro. En otras pláticas se hablaba de la importancia que tiene precisamente dormir y otros fenómenos como los sueños y la imaginación y la creatividad. Porque eso es lo que necesitamos para resolver los problemas, no para formar artistas. No. Necesitamos creatividad e imaginación y que se desarrolle en esos cerebros que están precisamente en ese lapso y que nos ayuden, ¿verdad?, a la resolución de estos complejos problemas que tenemos. Pero una sociedad que no duerme, que está restringida, es el principal problema. ¿Cómo estaban las cosas previas a la pandemia? Pues más o menos unos datos. En Estados Unidos, este, en promedio, la población en edad productiva duerme 6.9 horas. ¿Cómo estamos en México? De acuerdo a encuestas previas a la pandemia, pues duerme entre el 30 y el 38.1% de la población duerme menos de 7 horas. Eso es en la edad productiva. Cuando nos preguntan, oye, ¿cómo duermen los mexicanos? Y vemos la información que tenemos mal. Recuerdo una, ahora que viene lo del cambio de horario de verano, ¿no? Oye, ¿cómo duermen los mexicanos antes del cambio de horario de verano? Mal. Después del horario de verano, mal. O sea, su calidad en las diferentes, si manejas la parte, pues puesto pruebas psicométricas para medir la somnolencia, la calidad del sueño, la parte anímica, mal. O sea, esto está en el rango patológico. Y después, pues sigue mal. Claro, los accidentes después del cambio de horario que no obedece absolutamente nada a una situación de salud. Quede claro que el cambio de horario no tiene que ver nada con que tú vas a ser más productivo y tus hijos van a aprender más y tus atletas van a ganar más medallas en los Juegos Olímpicos. No, no tiene nada que ver eso. Eso tiene que ver con una cuestión económica y es cuestión de la energía. No tiene que ver con cuestiones de salud. Esto es cuestión energética, cuestión económica. Y claro que tiene impacto porque si alguien lo sometes a que lo modificas de su hora de sueño y él ya tiene un problema de sueño, no va a ser la misma respuesta a la de un individuo que es sano ante esta problemática. Entonces, yo creo que poner en la mesa en esta odisea en primer lugar que los problemas son muy graves y que no se resuelven desde el consultorio y si necesitamos los diferentes profesionales de la salud decía Gabriel, necesitamos que los odontólogos, los nutriólogos, que todos seamos formados y que el primer contacto sea el que identifica problemas en el dormir. El primer contacto. No los estamos formando y empiezan los problemas por ahí. y tenemos una sociedad en la que necesitamos bien mencionaban los compañeros si necesitamos políticas de salud, políticas de educación, políticas laborales. Es imposible poder cambiar algo en esta llamada sociedad moderna entre comillas que pues parece más esclavitud moderna en el sentido de las horas que tienes que dedicarle el tiempo al trabajo mal remunerado y que el acceso a la salud está más caro que nunca después de la COVID-19. Y yo creo que precisamente si el tema de esta mesa es la odisea en el diagnóstico muy puntualmente igual algo que hemos estado viendo es que todas esas actividades de difusión ayudan también a que los pacientes se hagan más conscientes y el COVID ha ayudado en ese aspecto algo bueno ha traído dentro de todo lo malo que ha hecho enfocado la importancia del dormir y el descansar y el de las rutinas. Entonces muchos pacientes me toca verlo llegan con un diagnóstico con una sospecha incluso antes de que el médico o algún médico de atención primaria les comente algo. Pero otra cuestión ahí precisamente es que estamos llegando tarde a este proceso que lo que queremos es tratar a los pacientes minimizar comorbilidades estamos atendiendo a los pacientes ya cuando hay un problema más grave de salud instaurado prevención terciaria y tenemos que enfocar nuestros esfuerzos a tratar de hacer mucho más oportunos la sospecha el abordaje del diagnóstico y la parte o las intervenciones terapéuticas. Maritza ¿qué opinas tú? ¿cómo crees que se puede implementar qué medidas crees que pudieran tener más cabida en el corto y mediano plazo para mejorar esta experiencia o esa odisea disminuir esos tiempos y ser más costo efectivos? Claro yo creo que todo esto que hemos mencionado va un poco de la mano si nosotros empezamos a generar más divulgación más acceso a la información generamos más sensibilización para la población en general pero no nada más para la población en general sino incluso también para el personal de salud hay muchas personas o hay muchos especialistas que todavía no saben a qué nos dedicamos los que hacemos medicina del dormir entonces parte de esta divulgación también tiene que ser una divulgación en general pero también una divulgación de lo que nosotros encontramos en nuestra práctica diaria esta práctica diaria con estudios con encontrar la evidencia y publicarlo yo creo que eso también es parte de lo que va a estar impactando ya de una manera de divulgación pero una divulgación a un nivel un poco más clínico y a partir de que generamos esta evidencia de divulgación clínica también podemos empezar a generar un impacto en las políticas de salud en las políticas de salud en donde también entiendan que la importancia de dormir pues es algo es algo que tenemos que estar valorando constantemente y que esta parte de las políticas de salud pues también nos van a ayudar a administrar y a gestionar recursos incluyendo desde formar a personas desde la carrera troncal desde la carrera de biología de psicología de medicina de nutrición de enfermería todos los que integramos este grupo de personas que nos dedicamos a medicina del sueño creo que ahí también podemos empezar a gestionar una vez que empezamos a gestionar eso podríamos decir que es como una pirámide podemos empezar a gestionar entonces también estrategias para que también las personas que nos dedicamos a esto estemos en constante comunicación que si sabemos que es un lugar más especializado en ver pacientes neuromusculares en donde se puede dar este apoyo ventilatorio bueno pues sabemos y tenemos la capacidad de dirigirlos hacia ese lugar entonces hay un trabajo muy amplio que tenemos que hacer como especialistas en medicina del sueño y creo que lo estamos haciendo de una manera correcta en donde estamos tratando de abordar todas estas todas estas posibilidades todos estos estratos pero parece que parece que lo estamos haciendo de una manera adecuada en donde tenemos que hacer esta información que esté al alcance de todos y nunca olvidar igual la parte de que donde hay un individuo con un problema de sueño seguramente en ese entorno familiar hay más individuos con algún problema de sueño precisamente por lo que se ha estado platicando y también en México hay muchos cuidadores primarios o personas que están ayudando pues precisamente a personas que tienen algún problema de salud y siempre también no debemos pasar por alto que hay mucho desgaste y que esos cuidadores primarios están también padeciendo problemas de sueño y no podemos olvidarnos de ellos Ricardo en tu consulta me imagino igual que con nosotros nos toca ver varios mitos en las personas que vienen por primera vez por ejemplo que el roncar no es normal y demás qué puntos te gustaría reforzar en esa parte de difusión de como qué información crees que debieran de tener ahí rebote en cuanto a la importancia de lo que tú cotidianamente ves en los trastornos respiratorios del dormir a nivel de prevención primaria del paciente que llega contigo buscando los diagnósticos Gabriel aprovechando este este foro mi primer acercamiento a la medicina del sueño fue hasta la especialidad hasta neumología fue mi primer acercamiento entonces ahorita que estamos trabajando con la UNAM a nivel licenciatura que todavía se me hace muy tarde debería ser formación desde tal vez no sé entre más pronto mejor para nosotros qué desearíamos pero bueno acérquense a la medicina del sueño los pacientes que se sienten mal al despertar tienen detrás forma un problema del sueño si roncan si la esposa dice que roncan si la esposa dice que dejan de respirar si se mueve mucho si habla dormido si hacemos conductas que no estamos no sabemos si son correctas o incorrectas hay que preguntar inicialmente tenemos que irnos al especialista básico si el especialista básico no nos resuelve podemos ir escalando hasta encontrar al especialista correcto y siempre diríjanse a los lugares donde ya están las asociaciones de personas que se dedican a algo en común y en este caso la medicina del sueño hay que hacer todo el esfuerzo amigos porque el mes de marzo sea el mes del sueño muchas gracias rafa el diplomado hablando justo de esto la unam en conjunto con la academia ha estado organizando el diplomado de actualización en medicina del dormir platícanos un poco más de ese diplomado cómo está enfocado que podría ser un buen punto de partida si claro bueno de hecho el diplomado nació con esa intención este que decía este los compañeros precisamente mantener la actualización en los profesionales del área de la salud y de hecho nació para este el primer punto fue pues los miembros de la clínica de trastornos del sueño de la unam independientemente de su formación y que sean especialistas en sueño que tengamos un área que nos actualice pero se extendió esta parte de actualización profesional a todas por supuesto todas las áreas involucradas en la salud y esto ha sido posible gracias al apoyo de la academia mexicana de medicina del dormir que tuvimos la oportunidad el año pasado de tener pues este diplomado y y que participaran una cantidad este muy importante de 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 profesionales y que permitió que no solo médicos este médicos especialistas subespecialistas por supuesto nutriólogos odontólogos pudieran participar y entre otros profesionales del área de salud que van a participar y tener la experiencia que fue de fue en el otoño de septiembre a noviembre del año pasado y fue en la experiencia precisamente de abarcar los diferentes las diferentes patologías con esta visión que se tiene en conjunto tanto de la de la academia y la clínica de trastornos del sueño y con experiencia práctica porque lo permitió la pandemia tuvimos que por supuesto en la parte en la parte práctica extender el tiempo por cuestiones de de espacio ante el confinamiento pero pues es un es un evento semilla ¿verdad? entonces este año este queremos que se rote en el plan es tener por supuesto el aval de la máxima casa de estudios la UNAM pero que las diferentes institutos este tengan la oportunidad de llevarlo a cabo en este año está a cargo estará a cargo el doctor Jiménez Genchi del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente entonces este pues es una visión hace atractivo ¿no? entre que cada año cambie de de la parte de sede porque tiene diferentes enfoques evidentemente tendrá una carga en la parte de psiquiátrica tan importante porque quien nos lo organiza este pues tiene esa esa característica pero se suma la experiencia de los demás centros como se hizo en este periodo que enriqueció fantásticamente claro este centros este se encargan de la parte respiratoria como el INER tienen toda la experiencia y eso le ha sumado el que tenemos este tipo de esfuerzos ha sumado a la formación y a la actualización de los profesionales este que nos dedicamos a medicina del dormir ha sido muy grato y están invitados porque son parte de los eventos que se tendrá en este año sí y precisamente igual ha sido un gran gusto tener esta plática con todos ustedes para ir tratando de aterrizar justo estos conceptos de lo que estamos haciendo como academia y bueno la academia mexicana de medicina del dormir justo se basa en ese trabajo que lleva más de 10 años han habido ya pues estamos parados sobre los resultados de muchos años y de mucha dedicación de colegas que nos han precedido que precisamente se han enfocado en esto en tratar de mejorar todas estas áreas de oportunidad de hacer que el sueño y el bien dormir sea algo a lo que todos podamos alcanzar trabajando en las áreas que ya se han ido mencionando ahorita de forma individual tanto en la divulgación como en la formación de recursos como en la educación médica continua y una de las cosas principales es precisamente el favorecer esos lazos o esos puentes comunes de colaboración y algo que me llena de satisfacción como especialista en sueño es ver por ejemplo el programa académico de lo que se ha estado viendo el día de hoy ver también la adherencia a las iniciativas globales como el día mundial del sueño como mencionaba Ricardo marzo es el mes en el que tenemos que hablar y hablar y hablar de esto hasta el cansancio y no olvidarnos que la salud no nada más depende de lo que hacemos despiertos sino mucho depende de lo que hacemos dormidos y muchas cosas no son normales roncar no es normal despertarte sintiéndote cansado no es normal el respirar por la boca cuando duermes no es normal el estar ahí con depresión o el sentir que no tiene que no en cuanto a temas de ánimo que no estás en donde debieras de estar eso no es normal y eso debe de hacer pues precisamente el buscar ayuda desde los niveles que sean necesarios en nuestros diferentes alcances y bueno en la página de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir hay ligas con ponencias que se han grabado antes para temas de educación médica continua está también el calendario de actividades vigentes y lo que se está planeando está la información precisamente de los congresos anuales que se organizan entonces es un primer paso a los que quieran seguir unidos aquí se pueden inscribir al newsletter que tenemos en la Academia y bueno pues seguimos estando a sus órdenes nuevamente Rafael y al comité organizador de esta iniciativa del Día Mundial del Sueño agradecemos a la Facultad de Medicina al área de investigación y divulgación por esta gran oportunidad y bueno pues no me queda más que agradecer también a ustedes amigos y colegas y parte de este equipo de trabajo de la Academia pues el haber estado aquí platicando de la Academia de la Academia